Hola chicas, y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, mi amiga me lo preparo y no tengo ni una arruga en mi rostro. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. Y quieres lucir más joven y tener la cara con una piel impecable tienes que probar esta mascarilla. Numerosos expertos afirman que el plátano contienen muchos nutrientes e incluso su propia cáscara. Por ejemplo, las cáscaras de plátano son ricas en vitamina y múltiples minerales, y tienen una amplia gama de usos. Sin embargo, antes de empezar a explicar su potencial, necesitamos decirle algunas cosas acerca de su uso. Antes de decidirse a utilizar los plátanos, es necesario tener en cuenta el hecho de que la mayoría de las frutas son tratadas con pesticidas para mantener a los insectos a raya. Aunque estos pesticidas no se utilicen en cantidades elevadas, debe lavarlas muy bien para prevenir varios efectos adversos. La cáscara de los plátanos son rica en numerosos minerales, vitaminas y antioxidantes, que se pueden utilizar para tratar muchas enfermedades y afecciones, así como para ayudar a la regeneración celular. A continuación, le presentamos una receta en la que solo se necesitan dos ingredientes plátano y bicarbonato de sodio. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden. Comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense fuente de blog.prevencionsalud.com.ar, dotar.